Platos dulces y salados Ligeros e intensos Calientes y fríos La inspiración de la cocina nos lleva al mundo policromático de la fantasía, de la creatividad y del buen gusto Al mundo de la técnica de las espumas, al mundo del Easy Gourmet Whip El nuevo Easy Gourmet Whip ya se ha convertido en algo imprescindible en la cocina profesional de hoy El Easy Gourmet Whip es un multitalento para preparaciones frías y calientes Da igual si se quieren preparar espumas, salsas o nata con aromas Con el Easy Gourmet Whip se logra variedad en un santiamén y como por arte de magia se obtiene una serie completa de menús Sea en un restaurante o en casa, la cocina moderna es ligera e innovadora Un cóctel de espuma como entrada inicia ya la serie de las creaciones de espumas sofisticadas y originales Se trata de deliciosas espumas hechas de purés, jugos coulis, cremas o zumos De frutas, hierbas, verdura, pescado o mariscos Preparadas en el Easy Gourmet Whip Los jefes de cocina de restaurantes de renombre como por ejemplo Christian Domschitz Del restaurante del Hotel Ambasador de Viena Han integrado ya desde hace mucho dichas creaciones en su carta de platos Para mi sabrosa espuma de aguacate necesito en primer lugar un aguacate maduro Que corto a lo largo por la mitad para extraer con esmero su pulpa con una cuchara Añado zumo de limón y un poco de yogur fresco, sal, perejil y pimienta recién morida Haciendo luego un puré con todo Calentar poco a poco la masa de aguacate hasta 60 grados como máximo Luego se mezcla rápidamente la gelatina en láminas ya rebrandecida en remojo Para obtener una aglutinación óptima La gelatina en láminas puede sustituirse por gelatina en polvo O por otro agente aglutinante apropiado como por ejemplo agarragar, fécula de arroz o nata En el caso de que se añara nata no debe mezclarse con los otros ingredientes al hacer el puré El puré tiene que ponerse a temperatura de frigorífico antes de mezclarlo con la nata líquida Cualquier masa tiene que mezclarse bien con la batidora de mano Pasarla por un tamiz fino y echarla en el Easy Gourmet Whip con un embudo Utilice las cápsulas plateadas Easy para nata usuales en el mercado Dependiendo de la consistencia deseada Para las espumas se necesita una o dos cápsulas como máximo para el Gourmet Whip de medio litro Y dos o tres cápsulas como máximo para el de un litro Importante agitar fuertemente después de atornillar cada cápsula Cuando se preparan espumas frías deberá dejarse el Easy Gourmet Whip lleno durante 6 a 12 horas en el frigorífico O sea, lo mejor es dejarlo toda la noche Las espumas pueden prepararse muy bien ya al día anterior Antes de adornar debe ponerse el Gourmet Whip con la cabeza hacia abajo y agitarlo una vez fuertemente Y comprobar también la consistencia La espuma de aguacate puede servirse por ejemplo con gambas, lechuga o para untar en ella tacos La preparación especial en el Easy Gourmet Whip posibilita poder prescindir parcial o totalmente de nata o huevo al elaborar mousse El aroma natural de los ingredientes se conserva así con una intensidad considerablemente mayor aumentando su sabor También se conservan por completo las vitaminas naturales Y con el Gourmet Whip no solo pueden prepararse a platos fríos Una nueva válvula dosificadora de acero inoxidable fijada en el cabezal del aparato Permite hacer una dosificación precisa incluso en porciones pequeñas y con perforaciones calientes Posibilitando así la elaboración de espumas, sopas y salsas calientes El Easy Gourmet Whip es el complemento ideal en la cocina para elaborar salsas lisas Independientemente de si se preparan frescas o de si es un producto semi elaborado Porque permite poder preparar sin estrés salsas montadas fuera de las horas punta Aquí tengo ya preparada una salsa de crema al curry Que he pasado por un tamiz y que ahora he hecho con un embudo en la botella En el sifón de medio litro hay que enroscar una cápsula Y en el de un litro dos y agitar luego fuertemente Luego se mantiene sencillamente el Easy Gourmet Whip lleno sin portacápsulas al baño amarilla A un máximo de 75 grados centígrados Al hacer porciones se obtiene siempre una salsa montada como al minuto pero completamente sin estrés Montando la salsa no solo se aumenta su volumen sino que esta tampoco se incrusta en el Gourmet Whip No se espesa por ebullición ni se forma película en las salsas mantenidas en caliente Esto reduce considerablemente la cantidad necesaria del producto Además la botella de acero inoxidable apenas necesita espacio Y el Gourmet Whip permite conservar la salsa higiénicamente en un sistema herméticamente cerrado Perfectamente apropiado para el uso en grandes cocinas según normas del HACCP La palanca con pinza de color y bloqueo de gotas facilitan el trabajo limpio con el Easy Gourmet Whip Todas las preparaciones con la técnica para espumas tienen además una ventaja adicional El aroma es mucho más intenso y tiene más sabor Con ello se siguen completamente las tendencias también en los postres La tendencia actual de aromatizar exige variedad de gustos también en el café y en los postres De nuevo vuelven a ser decisivas las ventajas del Easy Gourmet Whip Un chorrito de jarabe convierte como por arte de magia a la nata normal en extraordinarias creaciones de nata llenas de fantasía Para ello solo hace falta por ejemplo echar nata y jarabe de amaretto en el Gourmet Whip Enroscar una cápsula, agitar y ya se convierte el café en un café amaretto completamente en boga La ventaja insuperable del Easy Gourmet Whip es que tiene un volumen de batido bastante más alto en comparación con la batidora O con el aparato automático para nata Por lo que se necesita una cantidad mucho menor del producto y se obtiene a la vez un gusto más ligero Pero a la hora del postre no solo hay que pensar en la nata sino que naturalmente las refrescantes espumas ofrecen también una gran variedad en postres En el Easy Gourmet Whip se conservan los postres durante más tiempo La nata por ejemplo permanece fresca en el frigorífico hasta 10 días sin perder su genuino sabor Lave la boquilla de decoración con agua caliente y un producto lavavajilla suave antes de guardarla en el frigorífico El Easy Gourmet Whip tiene especial no solo su fácil manejo sino que también puede lavarse sin complicaciones en el lavavajillas Desde el rosque del cabezal del aparato, el portacápsulas y la boquilla de decoración Y presiones sobre la válvula dosificadora a la posición de limpieza O sea, introduciéndola en el cabezal hasta el tope La junta permanece en el cabezal El Easy Gourmet Whip es un multitalento imprescindible en cualquier cocina Sienta también usted la inspiración ¡Adiós! Gracias. Gracias.